Power Pass Power Pass Power Pass más fácil de los ocho principales así que vamos a empezar lo agarramos aquí con el centro un poco más arriba de los dedos y lo que vamos a hacer es lanzarlo aquí como un Neo Sonic pero aquí bien la clave del Power Pass es practicarlo por partes entonces vamos a empezar aquí y ya tenemos esta parte ahora con el dedo índice abajo vamos a tratar de hacer este round así que el dedo índice no se mueva de ahí tiene que quedarse ahí entonces este round aquí va a pasar y el índice perdón, el angular lo va a atrapar bien aquí si con el índice abajo lo lanzamos y esta es la trapa si perdón, si eso ok te recomiendo practicar esto por separado mucho hasta que domines hacer esto hasta que domines hacer esto esta round y luego ya si quieres lo mezclas con esto y practicas esto porque ya tienes una parte tienes la otra dominada la juntas aquí y aquí bien, no tienes que agarrarlo específicamente sino que es más como dejarlo pasar luego para la última parte practicarlo por separado también hacer lo mismo lanzarlo con el dedo medio abajo que pase por acá y que domines que la agarró así practicar esta parte por separado y luego si quieres lo mezclas con esta parte aquí aquí y aquí las puedes practicar por así como juntarlas pero con pausas para que lo entiendas bien como se siente el movimiento si por muy trabado lento que te salga y luego ya vas a poder hacerlo así si es eso no es muy difícil es normal luego veremos nosotros adiós vamos a ver